Hola a todos y a todas mis cariñas. Hola a todos, hoy quiero reseñaros, el otro día fue un poco, yo diría que fue un poco catársico el momento perfumístico mío, pero es que venía de un sitio que yo os comenté donde se pasa muy mal y yo venía muy, pues digamos que estaba muy afectada, ¿no? Pero bueno, vuelvo a más o menos la normalidad y a reseñaros unos cuantos perfumes. Todos los que voy a hacer hoy son reseñas de firma y os voy a hacer una mención al final de una casa que sí que reseñaré más adelante, que me parece que es una espectacular, yo creo que es una apuesta espectacular, eso es. Y son Roger Gallet, esta casa tiene desde el siglo XVIII, 1700 y pico, que ya os hablaré, y tiene una línea que es absolutamente maravillosa. Estos perfumes que también solo podéis adquirir en farmacia se pueden adquirir muy bien porque sus componentes están muy, 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 muy cuidados, muy seleccionados para lo que es el cuidado de la piel. Son hipoalergénicos, con lo cual no vas a tener ningún tipo de problema, de irritaciones ni cosas así. Tienen una línea de distintos, aunque tienen componentes diversos, pero tienen una línea en la que se centran más en un contenido en especial. Y son exquisitos de una duración que a mí me han dejado absolutamente alucinada, porque ayer, por ejemplo, uno de ellos, que esto va a ser para más adelante, uno de ellos que era de cerezas y casi sin nerolí o algo así fue, me ha durado 12 horas. De precio maravilloso y consideraría como un perfume nicho, porque realmente no son perfumes de una firma que salga en publicidades ni demás. Estos os voy a enseñar ahora un poco, pero no voy a hacer reseña. Este es Roger Galet o el Poix d'Orange, que es de la que tenéis, la casa, es Roger Galet. Tiene una línea que son espectaculares, maravillosos, para todo el tiempo, para uso diario y sobre todo, riquísimos. Pero podéis tener un perfume de lo más exclusivo, que vaya perfectamente con vosotras y con vosotros, porque son unisex. Alguno es un poquito más femenino, pero alguno en concreto. Los demás son unisex maravillosos. Ya he dicho, componentes nobles a más no poder. Y ayer, que yo quiero agradecer muchísimo, porque me fui a mi farmacia de cabecera, donde vivo, la farmacia de Amalia, Amalia Rodríguez Sesma. Besitos, besitos. Y sobre todo, para todos los que trabajáis ahí, y Cristina, que me tiene, Cristina tiene una paciencia conmigo infinita, porque estuve ahí con mis papeles, ahora con lavanda, ahora patchouli, ahora neroli, ahora jengibre rojo, ahora tal. Bueno, y la verdad es que fue un rato muy agradable, ella también, porque me aconsejó muy buenos y lo pasé muy bien. Así que vaya por delante, que es una farmacia maravillosa en la que te atienden, que no van. Yo no puedo pedir más de ellos, siempre me proporcionan todo lo que necesito, porque he estado malita y sigo malita. Pero bueno, igual no se apreciará, pero así es. Y quiero darles las gracias. Las gracias porque siempre tengo una atención privilegiadísima. Y luego pues porque me ayudan mucho con este tipo de cosas, y también con las cremas y con todo. Y entonces esta línea, yo pensé, pues mira, la gente quizá la conozca y otra gente pues no la conoce. Porque normalmente, claro, se ponen en las farmacias, la gente las ve y ya está. Pero también podéis buscarlas en internet. Y yo diría que son tan buenos, tan, tan, tan súper buenos, que serían como unos perfumes nicho, pero baratos. Y eso ya sí que es genial, que tengan componentes extranaturales, que ya os haré una reseña en la que os diré lo que es la, todo lo que es la historia de esta gran firma, Roger Gallet. Y con todos sus años que lleva de experiencia, casi cuatro siglos, ahí es nada, y ahí le meten, aquí meten todo el dinero, que uno se puede imaginar, para que luego no te gastes tanto. Son componentes tan exquisitos y luego no, para nada, el olor es magnífico. Este es de naranja, pero tenéis de osmantus, de chipre, de lavanda, neroli, jengibre, jengibre rojo, ya mezclas, o sea, y hay uno que ya os diré, porque para mí es el que representa esta casa gallet, y es María Zafaliri, que bueno, es impresionante, el olor es maravilloso, y que te dure 10, 12 horas, creo que eso no tiene, vamos, esto no te lo puedes creer, porque además ya os digo que es como un nicho, un nicho barato. Bueno, ahora ya sí paso a reseñaros lo que traía preparado para hoy, por el no sé qué, sí, no sé, no sé qué ha ocurrido, pero yo quise para mi Lola, para mi querida Lola, de Nuria Cobo, de la casa Nuria Cobo, de Sevilla, de moda, que eso es algo extraordinario, pasaros, que de verdad vale la pena, desaparece todo, es que es magnífico, es que no se puede pedir más, porque es que tienen un estilo y es un gustazo por las cosas, que bueno, que cuando te lo pones todo el mundo te dice, no solo hueles bien, es que como vistes, tampoco es de gastarse tanto, es que es todo bonito, y no vamos todas iguales, que a veces parece que somos todos, como Ale, igualitos, se lleva tal y todos vamos igualitos, pues no, cada uno somos diferentes, nuestros cuerpos, nuestros gustos y todo. Entonces, para mi Lola, mi Lola querida, ella utiliza el Elisa Cenedad Arden, en la FIFA Avenida, Quinta Avenida, lo reseñé, no encuentro el vídeo y se lo quiero mandar, no lo encuentro, no entiendo por qué, bueno, yo dije, cuando lo reseñé, que este, lo que hace es un, digamos que en su frasco, quiere hacernos ver, pues lo que es la Quinta Avenida, con sus rascacielos, el bullicio de ir, de venir, y eso, la Gran Avenida Neoyorquina, donde están las tiendas más exclusivas y demás. Esta es una fragancia bulliciosa, vibrante, que tiene una, bueno, tiene muchísimas flores, esto es una mujer muy moderna y muy urbanita, es ideal para uso diario, tiene una proyección muy buena, una estela muy buena, y una fijación de unas 6-7 horas, no está mal, te puedes volver a echar, no es de las que más dura, quizás eso sería un poquito el, el pero, pero por lo demás ninguno, ¿eh? porque es sofisticada, es muy, muy, muy elegante, y esta tiene magnolia, lila, tiene flor del tilo, tiene mandarina dulce, bergamota cítrica, violeta, también un poco de melocotón, y lan y lan, que a mí me encanta, que es esta flor tan bonita, amarilla, que le da ese punto de dulzura, tiene rosa de Bulgaria, y violetas, y un poco, bueno, clavel también, voy a pillar una buena ahí, nuez moscada, tiene muy suave el ámbar, no, perdón, el almizcle, muy, muy suave, me había ido a un ámbar, muy suave el almizcle, y también tiene un poco de calabo, madera de sándalo, y esto es una fragancia, que expresa todo lo más moderno, y a la vez lo clásico, pero es que vale la pena, y sobre todo en esta época del año, en cualquier época del año, pero ahora es maravillosa, pues bueno, ahí dejo la reseña, para Lola, Lola también me habló, de que tenía, de Cavalli, Serpentine, Serpentine no está descatalogada, o a mí me ha sido imposible encontrarla, por lo tanto, lo que he hecho es de Cavalli, y yo de Cavalli, que tengo algunas, lo que he traído, es el Chast Cavalli, que a mí me encanta, ya la tengo por aquí, como podéis ver, es un aroma muy, muy, muy peculiar, muy peculiar, es muy original, es muy sofisticado, pero a la vez, como muy pícaro, muy rompedor, no es el típico, la típica fragancia, que, muy genérica, que todo el mundo lleva, todo el mundo conoce, todas estas firmas, que no salen en la tele, con los anuncios de publicidad, de los modelos, las modelos, tan bonitos, pues, en este caso, es un aroma muchísimo, muchísimo más, yo diría que, que, por lo menos, original, distinto, diferente, y, desde luego, maravilloso, tiene una estela, y una fijación, exquisitas, este, materializa el lujo, eh, y es muy exclusivo, es floral, estoy aquí con las muelas mal, pero me lo disculpáis, floral, la maderada, me está costando, a veces hablo, y como ahí me falta, me tienen que poner un implante, de un golpetazo, que me di, ojo, eh, porque cae escaleras abajo, menos mal, que solo queda en eso, y en alguna costilla, fragancia floral, la maderada, como os decía, pues, súper sensual, súper femenina, es muy irreverente, yo diría, es muy irreverente, esto es como, va provocando, va provocando, tiene, neroli, gardenia, mmm, una gardenia, de, Tahiti, unas notas de pomelo, unas notas cítricas, un poquito de lima, y palisandro, y es, verdaderamente, una maravilla, maravilla, Just Cavalli, de aquí paso a reseñar, otra, estas son más fuertes, dentro de lo que quiero luego, enseñaros, que es más fresco, y es, Lalique, Lalique, La Parfume, espero que se vea, esta de Lalique, La Parfume, bueno, primero, tengo que, a ver si tengo aquí, que he hecho mis deberes, pero, tiene, uy, mmm, tiene un montón de aromas, tiene muchísimos aromas, tiene, eh, empieza con cítricos, tiene gardenia, tiene jazmín, tiene haba tonka, tiene un poco de sándalo, es muy sofisticado, y es súper elegante, tiene pimienta rosa, bergamota, la berrucaria, que la berrucaria es una flor, de, son arbustivas, alguna vez, igual lo he comentado, es una flor que tienen, a veces, colores entre amarillos, blancos, así, y es un poco como que se extiende, y huele muy bien, para perfumería, es muy de, muy buen uso, tiene también, jazmín, el haba tonka, que como ya os dije, que a mí me encanta, tiene un poquito de madera de sándalo, y patchouli, y, bastante vainilla, con lo cual, la hace, un perfume, un clásico, moderno, dulce, y fresco, es muy bonito, el tarro, ya lo veis, es una preciosidad, y este es, le perfume, de la Ligue, os va a encantar, paso, a otra, estas son, ya más frescas, a mí me encanta, la casa Bulgari, me encanta, bueno, en general, me gustan, muchas fragancias, porque si me pongo, ¿qué voy a decir? ¿ahora os voy a enseñar las que no me gustan? No, más adelante, cuando ya, tengamos, más confianza, cuando, a ver, no tengo tantos suscriptores, como para encima, hablar mal, de alguna fragancia, ¿lo podría hacer? Pues sí, pero primero, pues, trato de enseñaros, lo que sí que me gusta, y bueno, el otro día, me quedé pensando, se me va a terminar, voy a tirar el tarro, y no voy a haberles enseñado, algo de lo que yo he disfrutado, impresionantemente, de Bulgari, que es esta, Omnia, Omnia, esta es una edición limitada, Omnia Amatist, esta, que es, me la voy a poner, porque, esto es maravilloso, esto es de una frescura, esto sale, esto es hechizante, esto es como un hechizo floral, esto es como, te hacen así, con una varita mágica, y has hechizado ya, a todo el mundo, vas por, no me importa los sitios, como hace, mi amiga Yesenia, de Coquete y Perfumada, que se pone por todos lados, muchos besos, y a Maite, y a Berito, a Tara, a todas, a todas, que voy a empezar, y no voy a terminar, bueno, es súper vigorizante, es atractiva, es sexy, es fresca, tiene ese toque, es sabia, irisos, mantus, cítricos, la berrucaria, como os decía antes, y es una fargancia floral, exquisita, de esta casa, de las Omnias, tenéis distintas, estas dos mantus, pero tenéis distintos, pues eso, distintas, como lo diría, pues diferentes, componentes en ellas, que alrededor tienen, unos, para mí serían como armónicos, y una nota fundamental, en el centro, no, este es el osmantus, pero, alrededor, yo, clasificaría más, que rico, el iris es exquisito, los cítricos son buenísimos, los mantus, la sabia, esto es, atractivísima, súper, súper sexy, a más no poder, se me está terminando, habrá que reponer, y bueno, ahora me voy, para terminar pronto, una es unisexy, para mí es brutal, fresca, divina, sexy, atractiva, maravillosa, y ya os digo, para cualquier momento del año, pero, más que nada, ahora, que entramos en la primavera, y en el verano, y en esta, sí que os tengo que hacer un poco de reseña, está llena de notas frescas, esto es, es un refinamiento, es de una simplicidad, pero es que es, esta es el agua del oeve, y esto es, exquisito, exquisito, atemporal absolutamente, esto, sales de la ducha, te lo pones, y vas perfumado todo el tiempo, con algo que te sube la moral, constantemente, se mantiene, a pesar de ser, bastante fresca, tiene una duración, bastante buena, si no te vuelves a poner, tiene al comienzo, unas notas muy cítricas, muy vigorizantes, te da muchísima, muchísima energía, tiene el yusuu, que es este cítrico japonés, tan especial, es muy chispeante, tiene la mandarina, maravillosa, y en el corazón, tenemos pimienta blanca, también té, de ceilán, que este le aporta un toque, un poco envolvente, y oriental, bergamota de Sicilia, riquísima, y, se completa con unas notas amaderadas, más utilizadas, que dan los perfumes masculinos, de ahí, que sea unisex, con almizcle, muy sutil, muy sutil, un poco de cedro, del atlas, y un poquito de sándalo, pero esto es majestuoso, bueno, es majestuoso, perdonadme, esto es nada convencional, aunque, digamos, que ya es una, una fragancia, que, se conoce, y mucho, los loeve, la gente, tampoco los tiene tan, tan vistos, y yo me he dado cuenta, que no se reseñan tanto, este es, del perfumista, aquí lo tengo que leer, Oliver, que la sacó en el 2000, y de verdad, es moderna, cosmopolita, es, súper, sexy, súper, funcional, elegante, para mí, es una de las mejores, fragancias unisex, y más, cuando no vas a molestar a nadie, y vas a ir tan, 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 tan increíblemente, fresco, y tan a gusto, el agua de loeve, de verdad, es, maravilla, como yo digo, maravilla, y por último, quería enseñaros, porque el otro día, dije, de la Juiz Couture, tenía bastantes, Viva la Juiz, la Juiz, la Nuit, también tengo Couture Couture, pero hoy, he traído una, que es, ojalá, fuera, Peace and Love, de Juiz Couture, preciosa, es, ya sabéis, los frascos, tan originales, de Juiz Couture, que tienen sus tapones, estos de cristal, y así, bueno, esta es, una fragancia floral, exquisita, muy juvenil, muy chispeante, no por eso carece de elegancia, porque es muy elegante, de buen humor, te pone de buen humor, esta es maravillosa, tiene una fuerza, y una suavidad, a la vez, increíbles, tiene grosella negra, jacinto, un montón de cítricos, a raíz de orris, y también un punto, bastante suave, de almizcle, esta la hacen sensual, sofisticada, elegante, quizá de las Juiz Couture, sea la más suave, o la más fresquita, me dejo algo, bueno, yo creo que, con esta reseña, es suficiente, la verdad, no es cara, las que hoy os traigo, no son caras, sobre todo, pensando que, esta, la de Love and Peace, es una verdadera maravilla, que podéis utilizar, en cualquier época del año, pero sobre todo, primavera y verano, y bueno, las de, que os he dicho, de Roger Gallet, ya, os las reseñaré, y a veces incluso, vienen con lo que es, el gel, de baño, y ahí ya, ahí ya, te han matado, porque, te bañas con esto, y te pones luego esto, y te dura, inmenso, el día entero, y todo el mundo, te pregunta, que bien, que hueles, esto es maravilloso, sea la que sea, en otro vídeo, ya os lo hago, muchísimas gracias, a todos, si os ha gustado, darme el like, y os suscribís, y ponerme, todos los comentarios, que queráis, porque siempre, siempre, os contesto, incluso, cuando subiera de suscriptores, os seguiría contestando, porque me apasiona, y me gusta, teneros cerca, besos Maite, besos a todas, un moito beso, moito grande, y, me alegro muchísimo, de que María, Garatini, estés mejor, ahí, muy bien, así me gusta, como te he visto en los vídeos, contenta y feliz, besos.